Buenas tardes. Vamos a dar comienzo en este momento al acto programado por el programa público Cartagena Piensa, en colaboración en este caso con la Asociación de la Memoria Histórica de Cartagena, y con el cual inauguramos la nueva programación trimestral de este programa público de pensamiento y cultura científica que sostiene el Ayuntamiento de Cartagena y desarrolla una plataforma ciudadana, digamos en régimen de cogestión, y que comienza hoy de una manera extraordinaria, como veremos, y se va a prolongar hasta el mes de junio en que finalizará esta programación que es la que hace número 17 de las que nuestro programa ha desarrollado en los últimos seis años. Como decía, hoy es un día especial para nosotros porque arrancamos un nuevo trimestre y porque además lo hacemos con un invitado de excepción, una persona a la que reconocemos y admiramos todos de forma especial, que es el profesor Paul Preston, el hispanista, historiador Paul Preston, que ha aceptado la invitación de nuestro programa y de la Asociación Memoria Histórica de Cartagena para estar esta tarde con nosotros para hablarnos de su último libro publicado en España, Arquitectos del Terror, Franco y los Artífices del Odio, publicado por debate el año pasado. Muy brevemente, antes de dejar la palabra a nuestro invitado y a su presentadora, decir que, bueno, Cartagena Piensa es un programa, como decía, público de pensamiento y cultura científica. Es uno de los programas que nosotros llamamos nueva generación de programas de política cultural que pretende incorporar a la cultura sostenida con recursos públicos los debates del tiempo, de nuestro tiempo, los debates de la contemporaneidad y crear una cultura cívica, ciudadana, competente y crítica en un mundo cada vez más complejo. En esta ocasión lo hacemos junto con nuestros compañeros de la Asociación Memoria Histórica de Cartagena, con los que venimos colaborando también desde que nació nuestro programa y lo hacemos con este acto que forma parte de las decimoprimeras jornadas de memoria histórica que se celebra esta asociación. Para estar con nosotros y acompañarnos y presentar al profesor Preston, tenemos como presentadora a nuestra compañera Flori Celdrán, que es profesora de Historia del Instituto Público de Sacperal y colaboradora de la Asociación Memoria Histórica y de otros muchos proyectos de cultura de nuestra ciudad. Y quisiera decir que deben de ustedes saber que el programa va a ser grabado, está siendo grabado ya, y que la mecánica que vamos a seguir es la siguiente. Enseguida que yo termino, Flori va a iniciar la presentación del profesor Preston, luego el profesor Preston, al que insisto en agradecerle muy sinceramente que haya aceptado nuestra invitación, va a hablar brevemente sobre qué significa este último libro suyo. Después conversarán ellos dos alrededor de los contenidos de ese libro y aproximadamente a las seis vamos a intentar que la conversación se abra para que ustedes puedan participar, para lo cual les voy a rogar que utilicen el recurso que hay al final de la página en el extremo derecho que pone preguntas y respuestas. No utilicen por favor el de chatear, que está al otro lado, porque eso lo vamos a usar para otro tipo de comentarios y opiniones, pero no para hacer las preguntas. Para simplificar esto lo haremos a través de preguntas y respuestas que, insisto, está en el extremo inferior derecho. Bueno, pues sin nada más, agradeciéndoles a todos ustedes su interés y que nos acompañen esta tarde en este acto que, insisto, es para nosotros, tiene una especial significación por cuanto el profesor Preston, que habla desde el Reino Unido, pues es una persona a la que admiramos hace muchos años, cuyo magisterio seguimos y que es una referencia intelectual indiscutible para pensar el siglo XX español, la guerra civil, la república y el franquismo, pues dejo la palabra a la profesora Floris Deldrán y nos vemos un poco más adelante. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Yo quería agradecer a la Memoria Histórica y al programa Cartagena Piensa que me haya dado esta oportunidad, porque para alguien como yo que lleva toda la vida intentando transmitir a chicas y a chicos de instituto el valor de la historia, es un honor y una responsabilidad poder presentar hoy a uno de los mejores hispanistas de todos los tiempos. Por Preston acumula títulos de libros que son referencia obligada para todos aquellos que estudiamos historia. Ha sido todo en el mundo universitario, es miembro de las academias más prestigiosas, como la británica o como la europea de Justen, y tiene algunos de los premios más importantes como el Príncipe de Asturias o la Gran Cruz de Isabel la Católica. Pero yo no me voy a detener en todo su extenso currículum que podéis encontrar en redes de manera súper sencilla. Y sí que quiero destacar un valor para mí fundamental del profesor Preston, y es que es un magnífico comunicador, un gran comunicador. En demasiadas ocasiones los historiadores no somos capaces de transmitir la emoción por el periodo histórico que estamos estudiando, en demasiadas ocasiones. Pero eso nunca es así con los libros de Paul Preston, y eso me parece que es algo valiosísimo y que debemos de valorar grandemente. La honestidad y el rigor con la que Preston trata sus fuentes, con la que cuida sus análisis, no empaña nunca un discurso aparentemente sencillo, que es algo dificilísimo de conseguir, y que te mantiene siempre pegada al libro hasta conseguir acabarlo. Hoy, Paul Preston viene con su último libro, del que os ha hablado Patricio, este libro publicado el año pasado, a finales del año pasado, en debate, se llama Franco y los artífices del odio, los arquitectos del terror, y es un libro que nos explica cómo las noticias falsas contribuyeron al inicio de la guerra, y cómo en un país donde judíos y masones eran minorías absolutamente irrelevantes, fue posible difundir la idea del contubernio judeo-mazónico bolchevique. Con un formato de pequeña biografía, similar al que utilizó en otros libros suyos, como Palomas de guerra, va presentando a los que él denomina los artífices del odio. Para terminar, relatando cómo Franco y su círculo más cercano continuaron la idea del contubernio aún después de la guerra, a pesar del maquillaje que tuvo que usar el régimen para su política exterior. Pero yo me voy a callar, porque lo importante es escuchar a Paul Preston, y que sea él quien nos hable de las razones de este último libro del que hoy vamos a hablar. Profesor Preston, cuando quieran. Sí, sí, me oyen. Sí, perfectamente. Es que como antes me dieron instrucciones tajantes de apagarme. En fin, bueno. Pues muchas gracias por esa presentación que me ha hundido, porque claro, ya usted ha dicho todo lo que iba a decir yo. Pero sí, tengo que decir que yo nunca he ganado el premio Príncipe de Asturias. Ojalá hubiera ganado, pero en fin, a mí me suelen dar premios como con un cenicero, no con mucho dinero. En fin, bueno, este libro, en cierto sentido, es una continuación de mi libro El holocausto español, ampliando especialmente su segundo capítulo, Teóricos del Exterminio. Se centra mucho, o bueno, se centra fundamentalmente en las actuaciones y motivaciones de una serie de personajes claves en el fomento del odio que se desató durante la Guerra Civil. Se reconocerá que el formato adoptado en el libro es posiblemente el género literario con que más estoy a gusto como historiador, es decir, la biografía. Me empujó a hacer el libro al darme cuenta de la semejanza entre dos elementos de la política actual, y no solamente ni español ni británico, universal, y las condiciones que subyacían el proceso de guerra civil en España. Primero, las noticias falsas, lo que, o sea, en inglés se llama fake news, que tanto ha contribuido a los éxitos de Trump, de Johnson, y actualmente a la supervivencia de Putin, a pesar del fracaso de lo que está haciendo en Ucrania. Y el segundo es el tema del antisemitismo, que, como mínimo en Gran Bretaña, pero yo creo que en otros países, ha llegado a los titulares. En un país como España, con una ínfima presencia de judíos, seguramente menos de 6.000 en 1936, y con un número poco mayor de masones, posiblemente alrededor de 8.000, resulta sorprendente que una de las justificaciones fundamentales de una guerra civil que cobró la vida de medio millón de españoles, fuera la supuesta, los supuestos planes de dominio mundial de lo que se dio en llamar el contubernio judeo-masónico bolchevique. Hecho, la guerra se libró, la conspiración militar se libró para anular las reformas educativas y sociales de la Segunda República democrática, no para el dominio mundial ni de judíos ni de masones. De hecho, el golpe militar fue un intento de combatir el desafío al orden establecido que había hecho la Segunda República. Y en ese sentido, el esfuerzo bélico de los militares y sus aliados civiles fue a favor de los terratenientes, los industriales, los banqueros, los clérigos y los militares cuyos intereses estaban amenazados por la República y en contra de los liberales e izquierdistas que impulsaban las reformas. Sin embargo, durante los años de la República, de 1931 a 1936, a lo largo de la guerra y durante muchas décadas después, se siguió fomentando en España el mito de que el enemigo derrotado en la contienda era el contubernio judeo-mazónico bolchevique. En mi libro presento una serie de estudios biográficos de los principales teóricos antisemitas y antimasónicos que propagaban el mito del contubernio y también de los personajes centrales que pusieron en práctica los horrores que dicho mito justificaba. El primer capítulo Fake News o Noticias Falsas y Guerra Civil examina cómo Francisco Franco y sus inmediatos compinches fueron convencidos de la existencia del contubernio. Analiza los motivos personales y profesionales y políticos que explican su ferviente adopción y posterior aplicación de esa idea. Se examinan sus lecturas, sus amistades y las colaboraciones que consolidaron su utilización del mito. Los personajes claves son su cuñado y mentor político Ramón Serrano Súñer, el psiquiatra Antonio Vallejo Nájera y el pediatra y profesor universitario Enrique Súñer y Ordóñez. El segundo capítulo, El policía, trata de Mauricio Carlavilla, uno de los propagandistas más desagradables del contubernio. El material que recogía Carlavilla como agente de la policía, un agente encubierto, fue la base del primero de sus muchos bestsellers, libros muy influyentes sobre este asunto, uno de los cuales vendió más de 100.000 ejemplares, que si se piensa que en la época un libro que vendía 3.000 ya era un exitazo, 100.000 ya es una cantidad impresionante. Carlavilla era un hombre totalmente corrupto, Fendia lo explicó en el libro, que participaba entre otras cosas en un intento de asesinar al presidente del gobierno republicano, Manuel Azaña. Y para dar idea de sus locuras, simplemente digo que entre sus publicaciones se encuentran tomos escabrosos sobre la sodomía y el satanismo. El tercer capítulo, El sacerdote, analiza la extraordinaria vida del teólogo catalán Joan Tusquets. Como clérigo eminente, sus numerosas publicaciones sobre el contubernio judeo-masónico bolchevique tuvieron una enorme influencia y entre sus lectores se encontraban los generales Franco y Mola. A pesar de su vocación eclesiástica, Tusquets fue un activo propagandista de la sublevación militar de 1936 y participó en sus preparativos. Antes de la guerra confeccionaba interminables listas de nombres de supuestos masones y durante la guerra fue en la práctica jefe de la sección judeo-masónica del servicio de inteligencia de Franco. y con este puesto recogía material para inflar sus propias listas. Si les digo que de hecho había alrededor de 8000 masones pero en cambio sus listas llegaron a tener 80.000 nombres que claro fue una base fundamental para la represión. Después de la guerra en cambio Tusquets se esforzó afanosamente por negar todas esas actividades durante la república y la guerra. El protagonista del cuarto capítulo es el poeta José María Pemán un rico terrateniente y popular poeta y dramaturgo. Monárquico ferviente Pemán fue uno de los principales propagandistas de la dictadura de su pariente el general Primo de Rivera. Consternado por el advenimiento de la república democrática en 1931 se convirtió en un importante agitador civil y patrocinador de la sublevación militar del año 36. Cuando la sublevación se produjo se erigió en orador público oficial de los militares sublevados. En cientos de artículos y discursos públicos propagó ideas virulentemente antisemitas y justificaba la sangrienta represión del enemigo republicano. tras la derrota de Hitler en 1945 se transformó en una cara moderna del régimen franquista reescribió con diligencia su pasado radical y logró que fuera honrado por el rey Juan Carlos. El quinto capítulo titulado el mensajero se centra en el aristocrático terrateniente Gonzalo de Aguilera conde de Alba de Yeltes. A diferencia de los demás protagonistas ni defendió la existencia del contubernio judeo-masónico ni estuvo involucrado en el terror de masas. Sin embargo desempeñó un papel importante en la justificación de las atrocidades de los militares sublevados. De madre inglesa fue educado en Inglaterra y Alemania y actuó como oficial de enlace entre el ejército alemán en el frente oriental durante la primera guerra mundial. Posee dotes lingüísticas considerables y durante la guerra civil trabajaba de enlace con los corresponsales de prensa extranjeros. Los que estaban a su cargo estaban fascinados de sus ideas entre ellas de que la causa de la guerra civil fue las alcantarillas porque antes de la existencia de alcantarillas grandes cantidades de obreros murieron de plagas y pestilencias ya que se pusieron alcantarillas había que hacer campañas como la guerra civil para reducir el tamaño o la extensión de la guerra civil. Como otros de los protagonistas estaba brutalizado como por ejemplo Vallejo Nájera por su experiencia en el frente oriental en la guerra mundial en la primera guerra mundial pero también como muchos de los protagonistas brutalizado por sus experiencias en la guerra colonial en Marruecos toda esa experiencia lo había interiorizado de forma que terminó asesinando a sus dos hijos intentando matar sin éxito a su mujer gracias a poder consultar una parte inmensa de su correspondencia personal se ha podido construir lo que yo creo es un fascinante retrato psicológico el título del sexto capítulo el asesino del norte se refiere al general Emilio Mola cuyas memorias sobre sus experiencias en las guerras de África son un himno al salvajismo y la crueldad sangrienta Carla Vía fue uno de sus subordinados con quien compartía su odio hacia los judíos los masones y los izquierdistas a los que colgaba por igual el sanbenito de comunistas estaba Mola absolutamente convencido de la autenticidad de la patraña un libro muy popular los protocolos de los sabios de Sion y también devoraba los libros de Tusquets su convencimiento de la existencia del contubernio explica el entusiasmo con el que supervisaba el asesinato de decenas de miles de serviles como jefe del ejército del norte el séptimo capítulo el psicópata del sur trata del general Gonzalo Queipodellano que también participó en las guerras coloniales aunque no solamente en Marruecos sino también en Cuba y fue famoso por la violencia de su temperamento así como por su ambición sin límites que persiguió con una flexibilidad política infinita inicialmente monárquico al sentirse despreciado por el rey y el dictador primo de Rivera se se unió a la causa republicana y a pesar del trato de favor que recibió de la república también un resentimiento personal le provocó un nuevo cambio de lealtad en el 36 participó en la sublevación militar y conquistó Sevilla para los rebeldes un hito sobre el que construyó una leyenda épica y bastante falsa a modo de virrey del sur supervisó la brutal represión en Andalucía Occidental y Extremadura que llevó a la muerte a más de 40.000 hombres y mujeres además de separar el mismo para enriquecerse sustancialmente el octavo capítulo la guerra interminable relata como Franco y su círculo íntimo otra vez serano Súñez su colaborador de toda la vida y después jefe de gabinete Luis Carrero Blanco y el escritor surrealista y cofundador del fascismo español Ernesto Jiménez Caballero continuaron propagando la noción del contubernio y su antisemitismo fue un elemento clave en la relación de Franco con Hitler que sobrevivió la derrota del tercer Reich Franco en los años 50 publicaba artículos y un libro denunciando el contubernio judeo masónico y se refirió a ello incluso en su último discurso pronunciado unas semanas antes de morir en el 75 en el 75 varios factores unieron a los protagonistas el más llamativo es su convicción unánime de la autenticidad y veracidad del libro fraudulento los protocolos de los sabios de Sion así como la idea de que la masonería tenía la culpa de la pérdida del imperio español algunos de algunos de ellos franco molla que de llano aguilera mauricio carla vía vallejo nájera carero blanco y jiménez caballero estaban todos embrutecidos por sus experiencias en las guerras coloniales del norte de áfrica tanto estos ocho como los cuatro que se libraron de luchar en marruecos serano suñer tusquets pemán y enrique suñer ensalzaron las matanzas de la guerra civil después de la contienda a excepción de mola que murió en el 37 y de carla vía y franco que nunca vacilaron en su antisemitismo la mayoría recurrió a mentiras e invenciones para reescribir su comportamiento anterior desmontar sus falsedades es quizás el objetivo central de este libro bueno muchas gracias muchas gracias profesor Preston como ven las fake news se han colado incluso en mi presentación de eso iba el libro de las fake news de todas formas me gustaría empezar en palomas de guerra que reconozco que es uno de mis libros preferidos o en corresponsales de guerra o incluso en las tres españas del 36 cuando hace biografías esas pequeñas biografías intercala personajes que son ciertamente siniestros con otros que son un poco más luminosos que nos dejan un respiro cuando vamos leyendo el libro pero en arquitectos del terror no hay respiro posible esto es como un increchendo que nos va dejando casi sin aliento ¿es ahora más pesimista su visión de España que nos ha sometido a este increchendo tan tremendo? No, yo en serio no creo que yo tenga una visión pesimista de España o sea como por ejemplo el libro anterior este un pueblo traicionado es realmente un libro basado en mi mi amor al pueblo español y mi sentimiento o mi conciencia de que es un pueblo que ha sufrido como ahora sufrimos en Gran Bretaña por una élite a manos de una élite política corrupta incompetente etcétera etcétera ¿no? En cuanto a lo que dice de o sea de libros como Las tres Españas o Palomas de Guerra o incluso el libro sobre los corresponsales claro como yo he dicho respecto a este libro a mí personalmente me encanta el el género si puede ser el género literario de esas biografías cortas hay dos cosas que quería decir claro a mí quizás se me conoce más por las biografías grandes Franco Juan Carlos y en cierto sentido Carrillo ¿no? Pero claro cuando uno hace una biografía de un personaje famoso o un político y todo eso mucho del libro se trata de de una especie de andamiaje de de su cara oficial de los discursos de sus relaciones con otros políticos y todo eso y la parte personal que es la que a mí más me fascina igual en todo o sea por ejemplo en Franco en un libro de de mil páginas yo creo que lo que es la parte personal no ocupa más del 10% en cambio si uno trata de personas de digamos de menos importancia política que eso no es lo mismo que decir de su importancia histórica porque a veces podemos aprender muchísimo de los personajes secundarios pero con esas biografías cortas de entre 50 y 80 páginas se puede el escritor centrarse mucho más en la vida personal y esto para mí es fundamental porque aunque yo al empezar mi carrera me consideraba historiador social a lo largo del tiempo me he ido reconociendo mi creencia en lo importante de los individuos los que toman las decisiones esto es una cosa la otra referente a lo que usted decía de que este último libro es más bien de monstruos y no hay no hay buenos para aliviar un poco la lectura es que eso es un problema porque yo aunque evidentemente se me considera si me tilda de historiador militante yo no hago ningún secreto de que yo prefiero la república a franco yo soy demócrata prefiero la democracia al fascismo de eso no hay ninguna duda pero como usted decía muy amablemente en la presentación yo siempre hago un esfuerzo de o sea no de objetividad porque a mí la objetividad me parece una cosa falsa no se puede tratar de la misma manera al violador que a la violada o al asesino que a su víctima esto a mí me parece absurdo en cambio sí que creo mucho en el en la honestidad y yo o sea como usted subrayaba en las múltiples notas a pie de página o atrás de mis libros se puede ver por qué yo haya dicho lo que digo porque haya llegado a esa conclusión y si el lector quiere llegar a la conclusión de que estoy loco o me he equivocado pues muy bien pero ahí tiene toda la materia para hacerlo y en cierto sentido a pesar de o sea de confesar o proclamar mi adhesión por así decirlo a la segunda república yo siempre he hecho un esfuerzo de ver lo bueno y lo malo de ambas de ambos bandos entonces por ejemplo en en el holocausto español por ejemplo hay hay unas denuncias tremendas de las atrocidades cometidas en en la zona republicana no como muchas veces se dice por la república pero o sea geográficamente dentro de la zona republicana y eso por supuesto es lo que hago en las tres españas y lo hago especialmente en palomas de guerra que dejando de lado de la buitre que no era paloma es decir la señora de franco las cuatro protagonistas para mí o sea casi me enamoré de las cuatro a pesar de que dos eran muy de derechas y dos eran muy de izquierdas ¿no? pero al al empezar a pensar en este libro en arquitectos del terror mi idea original era bueno voy a ver si lo puedo hacer o sea equilibrando ambos bandos pero imposible porque yo no por ejemplo o sea que he dicho antes el libro tiene los teóricos y los que implementan las teorías de los teóricos yo no conozco ningún teórico o sea yo sé que había gente en la izquierda que quiso exterminar a terratenientes a curas a militares de extrema derecha pero no hay un teórico no hay un equivalente a a Tusquets o a Carlavilla o a 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 con con ideas o sea equivalentes y entre todos los generales de la república yo no conozco uno que se podría tildar de asesino en el sentido que se puede tildar a Mola o Kepo de Llano y por tanto el libro se ha quedado en figuras digamos del franquismo y no de no de republicanos en una entrevista leí que que usted dijo le leo lo más doloroso de revisar algunas historias es constatar la falta de moralidad y de calidad humana cuál de las historias del libro le ha parecido la más dolorosa de escribir esto es muy difícil a ver déjenme déjenme pensar bueno hay una cosa que tengo que decir que o sea de todos yo creo que habría que hacer un análisis psicológica es decir claro quizás el más horrendo de esas de estos hombres probablemente es queipodellano porque queipodellano que alentaba las matanzas las violaciones y además era ladrón pero claro tanto él como yo creo que todos es imposible para el historiador que haga análisis psicológica yo no soy psiquiatra y menos aún de personas ya muertas que nunca he conocido pero o sea hay cosas deleznables de todos las mentiras de las mentiras de tusquets o las bueno y las cosas la figura más cutre de todos es Carlabía que es un personaje alucinante de las cosas que hacía en su vida privada fue encarcelado en Portugal por corrupción y robo pero si había que hacer una especie de liga de maldad de los protagonistas del libro yo creo que ganaría la liga queipodellano por intentar frivolizar un poco en un pueblo traicionado había algunas comparaciones que a mí me parecieron cuando menos curiosas llegó a comparar a primo de Rivera con Donald Trump en la estancia en la cártel de Juan March con la de Pablo Escobar podríamos comparar a Carla Villa con nuestro villarejo actual sí 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 eso fue una comparación que se me ocurrió se me ocurrió en o sea al centrarme en bueno por dos cosas porque por un lado estaba viendo cosas para una posible puesto al puesto al día de mi libro sobre Juan Carlos y por tanto la relación de Villarejo con esta señora cuyo nombre no recuerdo en este momento en fin y lo que hacía sobre Carla Villa claro dos policías con acceso a materia reservada que luego utilizaban de forma como mínimo fin si no falsificada exagerada no sí que o sea que es una comparación bastante exacta en 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 el capítulo que hace referencia al poeta a José María Pemán prefiere hacer hincapié en toda la parte de Pemán como persona que difunde todas estas ideas que propagan la guerra civil y en el final del capítulo me llama mucho la atención que nos habla de cómo hay localidades en España hoy en día que burlan la ley de la memoria histórica haciendo referencia a no toda la parte de ese señor sino poeta José María Pemán ¿qué opinión le merece toda esta situación de intentar burlar una ley tan importante como la ley de la memoria histórica? Bueno evidentemente no me gusta pero también me parece lógico porque si hay personas y políticos que quieren ensalzar la experiencia franquista y de todos los elementos de los compinches de Franco el círculo de sus aliados sus colaboradores y todo eso es lógico que no les guste que se se echa luz sobre las cosas malas que habían hecho estas personas entonces claro no me gusta me parece denunciable pero eso es esto es lo que yo hago o sea que yo hago mis investigaciones hago los libros mi editorial los lanza al mercado y luego claro yo creo personalmente creo que tienen poca influencia porque es lógico la gente en general no lee libros serios de historia y esto es un problema aunque haciendo hincapié en lo que muy amablemente decía usted en su presentación yo hago un esfuerzo un tremendo esfuerzo de que los libros sean lo más amenos posibles porque yo creo que no hay nada que vale la pena de decir que no se puede decir de una forma amena y comprensible aunque parece que todavía hay historiadores que no están de acuerdo también en el capítulo en el que habla del sacerdote del padre tusquez aparece el tema de los papeles de cataluña que fueron llevados al archivo de salamanca que usted defendió siempre su devolución a cataluña pero ¿qué pasa con los papeles de la fundación franco y con la propia fundación franco bueno este este es un tema complicado ¿no? porque normalmente los papeles de un jefe de estado pertenecen al estado es decir que el que ostentara durante un periodo el el papel de jefe de estado tenía todo eso en usufructo es decir tenía uso de todo eso entonces claro a mí me parece que me parece rarísimo por así decirlo que no solamente que hubiera o sea que esos papeles oficiales de franco porque hay que hacer una distinción que ahora me explicaré pero que los papeles oficiales de franco estuviesen tienen mano de una fundación más bien privada o sea en Estados Unidos por ejemplo los papeles de los presidentes están en o sea se crea para cada uno y Johnson todavía funcionan los teléfices esas de o ¿se me oye? ha habido un momento en que le perdimos pero se le vuelve a escuchar bueno entonces lo que estaba diciendo es que o sea que en mi opinión esos papeles deben pertenecer al estado y pero luego hay el tema de los papeles personales de franco que las dos cosas no son lo mismo pero lo que pasa es que los papeles personales de franco que no están que yo sepa en la fundación francesco franco han sido vendidos o sea luego la familia ha dicho que fueron quemados en el pazo de meiras después de la muerte de franco pero yo tengo constancia de que algunos de estos papeles han sido vendidos privadamente a coleccionistas entonces claro es un gran problema en cuanto a los papeles de Cataluña yo creo que al final que se ha pasado al historiador al investigador lo que le interesa es el contenido de los papeles no el no el tener o sea el papel firmado con o sea con la propia tinta con que ha firmado en el caso del franco un papel franco lo que interesa es el contenido y por tanto la solución es o sea no ya franco pero en cuanto a los papeles de franco lo que se hizo devolver a las familias de las personas a quienes fueron requisados estos papeles pero mantener una copia un escaneo con lo cual está todo sigue siendo disponible al investigador en los últimos días la intervención del presidente de Ucrania en el parlamento español volvió a hablarse mucho del bombardeo de Guernica en el capítulo del libro que hace referencia a Mola también se plantea el tema de Guernica y como el bando de los sublevados trató de tapar ese bombardeo o en el de Keipo la negación de la desbandada o en el de Tusqués el cómo contrarrestar los bombardeos de Barcelona ¿cree que algún día será posible que en este país se deje de manipular sobre esa situación de los bombardeos de la guerra civil española? Hombre, ojalá sea así lo que más es que ha habido yo creo que lo que pasó en Guernica o sea de lo que pasó en Guernica ya se sabe casi todo ¿no? pero me provoca decir lo que acabo de decir o sea que hay una serie de libros sobre todo del historiador vasco Xavier y Rujo que son fantásticos con un nivel de investigación o sea que revela todo ¿no? sobre todo el libro que se llama el Guernica de Richtofen que cuenta el papel alemán en todo eso pero claro o sea no se puede decir hay ¿qué hay que queda por saber? pues depende o sea depende quién haya o no leído esos libros y muchos otros libros pero luego a pesar claro hay los bombardeos de Alicante los bombardeos de Madrid los bombardeos de Barcelona o sea algunas cosas o sea algunos sí que se conocen pero luego hay otras atrocidades que por ejemplo las huidas de refugiados estos días yo estaba haciendo una cosa para el catálogo de una exposición sobre la huida de refugiados de Málaga Almería es que claro son cosas que no se sabe con exactitud cuántas personas murieron en esta huida no se sabe cuántas personas murieron cuando fueron más de 400.000 personas de Barcelona a la frontera francesa no se sabe cuántos murieron en el camino gracias en parte a las condiciones pero gracias mayormente a que estos inocentes que estaban huyendo fueron bombardeados y ametrallados por la aviación franquista bueno aviones alemanes e italianos pero al servicio de Franco es que hay atrocidades que no sean o sea las hay de las que los especialistas lo saben las hay de que ni los especialistas lo saben pero luego o sea por un lado hay las cuestiones de quién va a leer o sea de quién que no sea especialista va a leer todas esas cosas y también luego hay el estribillo de la derecha que dice ay no todo eso es remover las cenizas ya tenemos que pasar al futuro yo no estoy de acuerdo yo creo que hay que saber lo que pasó el último capítulo del libro lleva el título de la guerra interminable hay en ese título un guiño a los episodios de la guerra interminable de Almudena Grandes de Almudena Grandes sí no especialmente Almudena Grandes ha titulado Almudena Grandes titula su serie de novelas episodios de una guerra interminable y la el que el hecho de que el título fuera igual me llevó a pensar que tal vez estuviera haciendo un guiño a esas novelas pues no Almudena fue amiga mía y a mí me gustaban mucho sus novelas pero yo no estaba pensando en eso en ese momento estaba pensando más bien en que la propaganda de Vox recordaba una propaganda bélica y eso era más bien lo que pensaba pero o sea no rechazo lo que lo que dice usted de Almudena en los últimos en los últimos años le doy algunos datos en 2018 que seguro que conoce además en 2018 más de mil militares firmaron una carta de apoyo a Franco en 2019 un antiguo jefe del ejército de tierra que ahora es líder de Vox en Mallorca dijo que los pactos del gobierno con izquierda republicana quebraban el orden constitucional no eran legítimos y no se podían consentir en 2020 Abascal en el parlamento dijo que el peor gobierno de España en los últimos 80 años era el gobierno actual hoy hoy el gobierno de Castilla y León está conformado por gente de Vox el franquismo sociológico está ahora más fuerte que nunca bueno desde luego está fuerte no el hecho de que hay políticos que adopten esta retórica significa que ellos creen y luego los resultados electorales prueban que tienen razón de que sí que hay una audiencia para esta esa retórica ¿no? Claro yo o sea yo no vivo en España yo sé o sea yo yo sigo la política española muy a la distancia etcétera pero o sea por lo que digo o sea si hay políticos que adoptan esta retórica será por algo eso no tememos voy a darle otra frase de compañeros suyos Santo Julián definió el franquismo de los primeros años como un franquismo bajo palio y con uniforme militar otro como Stanley Payne dijeron que es solamente un régimen militar autoritario pero usted hizo unas declaraciones en las que dijo que el régimen de Franco no era fascista era algo peor era africanista ¿nos puede explicar esto? por favor bueno esto o sea esto requeriría una una explicación de lo que es el fascismo para mí realmente o sea que hay se utiliza la palabra fascista en dos sentidos por un lado como un un insulto espontáneo a los de de la derecha que no te gusta eso por un lado luego hay la definición académica seria etcétera y para mí o sea la definición seria tiene que centrarse en el fascismo de Mussolini y claro el fascismo de Mussolini no era un fascismo asesino como el régimen de Franco ni tanto como el régimen de Hitler o sea que Hitler cogió el fascismo de Mussolini y añadió el antisemitismo y todo lo que fue el holocausto entonces lo que Franco no tenía era todo el ideario de Mussolini pero sí que tenía las ideas de los africanistas o sea que aplicó a España sobre todo durante la guerra civil las mismas técnicas que había aprendido y utilizado durante las guerras coloniales o sea que eran realmente unas políticas sangrientas etcétera pero yo creo que no se pueden si se dice Franco era fascista bueno eso funciona en la aceptación digamos de insulto espontáneo como se decía que la guerra civil pues una guerra entre fascistas y comunistas esto es o sea hace falta explicar más no hay que matizar y o sea claro cuando Santos decía eso de de bajo palio estaba hablando de la justificación lo que se hizo para justificar esa política africanista y yo creo que estamos hablando de otro amigo muerto que Santos tampoco habría llamado fascista a Franco pero insisto no fascista algo peor peor o sea peor que Mussolini no peor que Hitler Flori si te parece vamos a dar oportunidad a recoger algunas de las preguntas que están haciendo nuestros las personas que están siguiendo el programa aunque está muy interesante la conversación que tenéis digámoslo todo gracias hay aquí varias preguntas que tienen que ver con una especie de frustración porque 80 años después de la guerra civil y 40 del franquismo del fin del franquismo todavía no se haya impuesto una lectura de nuestra de nuestra guerra civil y de la dictadura digamos profundamente democrática que todavía haya mucho revisionismo y estemos permanentemente dándole vueltas a la guerra civil y que libros como sus trabajos por ejemplo pues alcancen a una minoría de ciudadanos y no estén socializados como una lectura digamos compartida mayoritariamente de nuestra historia reciente ¿Usted qué opina sobre esta imposibilidad de que se imponga una lectura democrática de nuestra historia del siglo XX? Bueno lo que pienso es que es imposible ¿no? porque ¿quién va a decidir cuál va a ser el texto? ¿Quién va a imponer a la población que lea este texto en caso de que exista ¿no? Es muy 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 difícil ¿no? Yo recuerdo les voy a contar una anécdota hace muchos años yo pasé una temporada como catedrático visitante en la Complutense y tuve un grupo de estudiantes que estaban haciendo el máster y el curso o la asignatura era sobre la guerra civil y yo al entrar les dije bueno yo lo que o sea yo en mis conferencias os voy a dar una lectura de la guerra civil os voy a contar cómo he llegado a esta lectura mía y os voy a dar listas de libros que tenéis que leer y lo que quiero es que en cambio vosotros me dais vuestras lecturas de la guerra civil lo que no quiero es que me devolváis lo que yo he dicho y estaban en principio aterrorizados pero eso no es lo que hacen los profesores y digo pero ¿qué hacen vuestros profesores? y dicen no pues vienen con el libro de texto y dicen abre el libro a la página 38 y empieza el profesor a leer el libro y yo digo bueno pues esto me parece espantoso y una de las funciones de la historia es daros las herramientas para el análisis y para el pensamiento libre y claro al mes de disputa o sea de discutir todo eso yo creo que estaban entusiasmados con esa idea de poder hacer las lecturas y llegar a su propia visión y eso es siempre un problema ¿no? por supuesto yo estaría a favor de una lectura democrática de de los acontecimientos tan complicados de o sea no solamente durante la república sino durante los dos siglos anteriores a la guerra civil pero claro el tipo de libro que fuera digamos el libro de texto obligatorio sería necesariamente una simplificación y en fin vuelvo a decir me parece imposible hay otras personas que preguntan por ejemplo Silvia pregunta si no están perviviendo todavía estos estos artífices del odio tanto tanto en el plano español como en el plano internacional los arquitectos del terror si no 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 están todavía activos estos arquitectos bueno no los de mi libro porque están muertos no pero por supuesto que que los hay no o sea que por ejemplo o sea me preguntaba antes Flory si yo tenía una visión especialmente negativa de España y digo que no lo que pasa es que yo me he dedicado yo he dedicado mi vida profesional a estudiar España pero podría dar una visión igualmente negra de la política británica lo que pasa es que no es mi especialidad pero por ejemplo en en mi país yo no sé si llegaría a llamarles arquitectos del terror pero sí que hay arquitectos de la división y del odio todo lo que fue el programa del Brexit y ahora la guerra cultural que hay contra el liberalismo y en fin supongo que ustedes saben lo que está haciendo la ministra del interior aquí con su propuesta de enviar refugiados a Ruanda o sea que sí no sé si le tildaría de arquitecta del terror pero sí del odio sí bueno yo animo a Floria que pregunte cuando quiera por supuesto hay otra pregunta que formula Mateo que le dice profesor Preston se podría haber incluido como arquitecto del terror a José María Gil Robles bueno yo personalmente creo que sí o sea Gil Robles es una figura que en mi libro la destrucción de la democracia en España intento mostrar todo lo que él hizo sigilosamente con una astucia increíble para provocar la izquierda y por supuesto había elementos de la izquierda que cayeron en la trampa pero el papel de Gil Robles fue fundamental al fomentar el odio y la división que fueron parte del caldo de cultivo de de la guerra civil ¿no? o sea que sí que acepto la idea de que Gil Robles fuera uno de esos arquitectos Profesor Presto nos preguntan también por ejemplo Pedro Ferrandez si en la propaganda de la guerra civil jugaron algún papel otros mitos del nacionalismo español como el imperio el Cid el Numancia es decir si jugaron han jugado algún papel otros otros mitos añadidos a los que ya ha citado usted y ha estudiado en su libro por supuesto que sí o sea que Franco empleaba propagandistas y en su propia retórica y todo eso habló mucho de eso en mi libro sobre Franco ¿no? lo que pasa es que en este libro actual es un problema que uno tiene siempre que le dice ¿y por qué en este libro no han mencionado tal? bueno yo como mínimo tengo la excusa bueno efectivamente pero lo he mencionado en otro sitio no se puede meter todo en el en el mismo libro eso me recuerda un poco cuando hice mi libro sobre los corresponsales extranjeros en la guerra civil una reseña que vi dijo este libro o sea lo que le falta a este libro es un capítulo sobre Dolores y Baruri pero como si pasionaria no fue ni extranjera ni periodista ni corresponsal etcétera etcétera o sea que insisto no se puede meter todo en el mismo libro sí hay una pregunta de Diego Jiménez que le traslada a profesor Preston sobre si en algún momento hubo la posibilidad de una tercera vía que hubiese evitado la guerra civil española bueno claro en esto sí esto es es largo de explicar y también hay cosas que o sea eso de hacer hipótesis de qué hubiera pasado o sea de especulaciones contrafactuales no me gustan especialmente ¿no? pero claro hay un montón de momentos durante la guerra o perdón durante la república en que con un poco de fin de sentido común se podría haber evitado que las cosas fuesen a peor ¿no? o sea por ejemplo la búsqueda de responsabilidades que hicieron los llamados jabalíes de unos radicales republicanos eso provocó problemas con la derecha el o sea la determinación de la derecha de bloquear de obstaculizar todos los intentos de reforma agraria pues también había momentos en que por ejemplo la y en eso yo culpo mucho a Largo Caballero o sea que Largo Caballero al negarse en las o sea en las campañas para las elecciones de noviembre del 33 de dejar que el PSOE se aliara con los grupos republicanos garantizó la derrota y garantizó que vino al poder la coalición radical cedista con Leroux un corrupto y Gil Robles un astuto y claro si Largo Caballero no hubiera hecho esto es posible o sea la gran esperanza habría sido Indalecio Prieto pero Largo Caballero le le impidió tener una política más moderada o sea que hay muchos muchos casos en que quizás las cosas habrían ido por otro derrotero pero a final de cuentas la única manera habría sido quizás que los socialistas y los republicanos no hubiesen intentado reformar todo lo que quisieron reformar porque la derecha de entonces no estaba dispuesta a aceptar ni la más mínima reforma es siempre un problema eso de las las especulaciones o sea las especulaciones contrafactuales ¿no? porque una que se oye muchísimo es que si dice si hubiera ganado la guerra la república pues España habría sido sovietizada que es absoluto de absurdo porque hay que preguntar ¿y cómo habría ganado la república la guerra? la única la única manera habría sido si el gobierno de Gran Bretaña no hubiera impuesto la política tonta de no intervención y si no hubiera hecho esto y se habría enfrentado a Hitler entonces es más que posible que la república sí que habría ganado la guerra y en tal caso no hubiera habido una segunda guerra mundial o sea que y ese es el gran problema con las especulaciones contrafactuales una vez que empezamos eso no tiene fe Profesor Presto si me permite desbordar el tema del libro y aprovechar el privilegio de tenerlo con nosotros para preguntarle algo que no está en su trabajo ¿usted qué piensa de los vínculos de las nuevas derechas reaccionarias europeas con el viejo fascismo se dice muy rápidamente que con Vox y con Le Pen y con otros está volviendo el fascismo ¿qué diferencias encontraría usted entre el fascismo histórico y las expresiones autoritarias de derecha que hemos conocido en el siglo XX y el nuevo resurgimiento autoritario de derechas en Europa? Bueno esto hay de inmediato dos diferencias grandes ¿no? Una es la existencia de la Unión Europea porque claro los fascismos de los años 30 lo que pretendían era cambiar totalmente la hegemonía anglo-británica de la política internacional ahora las ambiciones de Le Pen o de Orban en Hungría son otras y claro eso es la primera diferencia lo de la existencia de la Unión Europea es la primera diferencia la otra es ¿hasta qué punto se puede o sea Putin es comunista o es fascista claro es un imperialista ambicioso y yo creo que todo eso significa que es difícil aplicar terminología la terminología de otra época a las complicadísimas situaciones de hoy Flori no sé si tienes alguna pregunta si es que hay aquí una pregunta que quisiera trasladarle de una de las personas que nos está escuchando que habla de cómo antes del contubernio judeomasónico Serrano Suñez ya lanzó el exitoso lema de Rusia es culpable y nos pregunta en qué han fallado los historiadores o la enseñanza de la historia para que todavía se mantenga esa distorsión sobre el papel de de Rusia en la historia No sé si he entendido bien las preguntas primero lo de el grito de Rusia es culpable es mucho después de las ideas del contubernio judeo-mazónico bolchevique que esto se remonta casi a la inquisición bueno no había masones entonces pero ya sabes lo que quiero decir claro se ha entendido muy mal el papel de Rusia en durante la república y durante la guerra civil y sobre esto hay unos libros magníficos de Ángel Viñas el gobierno de Stalin lo que menos quiso o sea el mito el mito franquista es que una de las cosas que estaban haciendo patrióticamente los conspiradores los sublevados militares era combatir un intento de Rusia de sovietizar España y eso claro es una chuminada porque en 1936 lo que la política exterior de Stalin era consolidar la alianza con Francia consolidar la alianza con Francia contra lo que se percibía con razón como el gran enemigo que era la Alemania de Hitler por tanto la idea de una república española revolucionaria esto iba a provocar divisiones en Francia porque en Francia hubo una gran división respecto a esa alianza con Rusia y entonces el estallido de la guerra civil fue una pesadilla para Stalin y finalmente decidió en septiembre intervenir cuando veía que no tenía otra opción porque la rapidez con que Franco con la ayuda de Hitler y Mussolini estaba ganando iba a tener efectos muy negativos respecto a ese gran premio de la alianza con Francia porque significaba que iba a ser pronto una Francia rodeada por tres estados fascistas Alemania Italia y la España de Franco y tuvo que intervenir para contrastar esto y por tanto la la ayuda la ayuda soviética a la república durante la guerra siempre fue con renuencias o sea que no era no no estaba motivada por ninguna idea de sovietizar España incluso se puede ver o sea el papel de los comunistas y de los agentes soviéticos durante la guerra en todo momento hicieron todo lo posible para combatir las fuerzas revolucionarias y esto claro hay quien dice que el aplastar al trotskismo o ven al POM y a la CNT FAY fue causa de la derota personalmente yo no creo que fuera así pero sí que prueba que esa imagen de la Rusia ambiciosa es absolutamente falsa hay una persona José Hernández que dice que nos está viendo desde Stuttgart y que encuentra por las calles unos objetos que se llaman Stolperteiner que son unas placas que llevan nombres de personas que fueron represaliadas en la guerra mundial en el nazismo dice que si y relaciona su pregunta con una cierta visualización del terror en forma monumental en forma de símbolos ayudaría a mantener viva una memoria democrática de nuestra historia yo creo que sí entre otras cosas también supondría un consuelo tremendo para los familiares de las víctimas hay que recordar que también había víctimas de derechas y lo que pasa es que ellos fueron conmemoradas durante el franquismo de muchas maneras los caídos por Dios y por España que hubiera una manera de conmemorar más de lo que se ha hecho hasta ahora los caídos por la libertad para en mi opinión sería una cosa muy positiva quiero aportar una cosa en algunas ciudades españolas ya se están poniendo también estas plaquitas por ejemplo en Soria se está haciendo y hay un memorial exactamente igual al que comenta esta persona de Sturga y relacionado con esta pregunta hay una de Pepa Martínez también que le plantea si nos puede dar algún consejo para intentar difundir más todos los estudios históricos toda toda esta pues verdad histórica que se intenta transmitir a través de libros como Arquitectos del Terror es muy difícil ¿no? porque o sea los libros son caros no todo el mundo quiere leer un libro de cuatrocientas o quinientas páginas una cosa que yo he hecho humildemente y creo que todo es una gota pero yo he hecho junto con un dibujante de Málaga versiones en forma gráfica o sea de cómic entonces hemos hecho mi mi guerra civil hemos hecho mi librito sobre Guernica y estamos ahora trabajando en una versión reducida de mi libro sobre Franco y esto aunque tampoco claro al final todo depende del de la del número de ventas o sea si esto o si el estado quisiera regalar un ejemplar a cada colegial yo encantado y yo diría que sí sin cobrar pero es que no funciona así el mercado del libro sí hay 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 una persona que pregunta por ejemplo hay muchas preguntas que no podemos trasladarle sobre la iglesia católica la actitud de la iglesia católica en el momento de la guerra civil y cuál es la actitud que tiene ahora digamos cuando mira la iglesia actual hacia el pasado que qué le parece a usted la posición de la iglesia española bueno sobre la posición de la iglesia católica actual no puedo decir nada porque como ya he dicho varias veces yo no vivo en España no sigo estas cosas y el papel de la iglesia en la guerra civil claro o sea ya de entrada la la actitud de la iglesia la actitud oficial fue muy hostil a la república por evidentemente porque quiso destrozar el poder de la iglesia el control el monopolio que tenía sobre la educación y todo eso o sea de entrada la iglesia fue enemiga de la república y claro como o sea que es muy complicado porque el hecho de que la iglesia se asociaba a la sazón con su riqueza y por su justificación de la pobreza es decir que tal y como están las cosas es la voluntad de Dios y eso explica de cierta manera la intensa anticlericalismo que había en muchas zonas de España que eso luego se se transmitió a la violencia anticlerical y a los múltiples asesinos de de cura o sea de eclesiásticos que por supuesto intensificó la enemistad de la iglesia hacia hacia la república y el hecho de que y franco que no era especialmente católico en aquel entonces pero tuvo la astucia de ver que el apoyo de la iglesia católica mundial o sea del vaticano y todo eso toda esa idea de coger el eslogan de una cruzada eso le iba a ser muy muy útil claro lo que pasa es que la iglesia entonces como la más todavía la iglesia de hoy no es o sea no es una sola cosa la iglesia tiene cierto pluralismo y lo tenían durante la república o sea que había había obispos y arzobispos o sea casi fascistas y también los había muy liberales como el arzobispo de Tarragona Vidal y Baraker y había otros y claro durante la transición fue lo mismo sin Tarancón o bueno las cosas de la transición quizás habrían sido más difíciles todavía de la situación actual no sé pero estoy seguro porque hay hay diferentes elementos dentro de la iglesia hay otra pregunta que le traslada a Lely que dice si no cree que la labor de algunos medios de comunicación en la actualidad es la de cómplice de unos nuevos arquitectos de terror como puede ser todo el mensaje del odio que se lanza a través de partidos de extrema derecha claro la contestación es sí y eso no solamente en España o sea las cosas que se ven en cierto y no solamente la prensa empresa ¿no? tenemos todo el problema de los medios sociales que eso ya se puede diseminar cualquier mentira y cuanto más estrafalaria sea la mentira más posibilidades más posibilidades de que se crea ¿no? no es es muy difícil pasa lo mismo en este país se creen unas cosas alucinantes ¿no? estamos llegando casi al final profesor Preston y yo quisiera preguntarle he visto que en su libro sobre el holocausto español hace un largo reconocimiento investigadores españoles en distintas comunidades y provincias han aportado trabajos fundamentales para conocer el periodo de la República y el Franquismo ¿qué quedaría por conocer? ¿qué queda por investigar básicamente de ese largo periodo al que se han dedicado tantos libros? ¿qué quedaría por investigar de la República a la Guerra Civil y el Franquismo? bueno es que siempre siempre hay cosas sería difícil decir uy hay un gran tema que hay que investigar pero o sea que constantemente surgen cosas ¿no? o sea por ejemplo cuando yo hacía el holocausto español yo ya gracias a una red que había creado de libreros en diferentes provincias a mí me llegaban cajas de libros y yo tenía la impresión de que esto nunca voy a acabar porque me llegan más estudios de más pueblos de más provincias etcétera y también ya que yo no podía investigar personalmente cada pueblo o sea que hay ocho mil pueblos de cierto tamaño en España lo que también era o sea hice a través de amigos colegas amigos y los colegas y amigos de ellos y los colegas y amigos de ellos una red de o sea de investigadores y yo claro utilizaba yo era un poco el el túnel o no sé el embudo a través del cual se pasaba lo que ellos habían hecho pero constantemente salen cosas o sea por ejemplo de aquí al viernes yo tengo que examinar una tesis doctoral en una universidad española una tesis magnífica sobre el papel militar de las mujeres en la república o sea que es algo se ha dicho mucho o sea que hay muchos mitos sobre las milicianas y todo eso pero esto es un estudio muy serio y son cosas que pasan constantemente ¿no? me llegó ayer un libro de un colega catalán sobre el papel nefasto de la policía nacional durante la transición o sea que yo creo que es imposible decir no no lo que queda por estudiar es X hay montones de cosas que no sabemos de Franco precisamente por lo que decía antes a Flory porque no se saben dónde están los papeles personales del dictador o sea eso es lo cojonudo de la historia que es un tema sin acabar y además hay que o sea si yo tuviera tiempo que no que moriré pronto pero a mí me encantaría simplemente ir reescribiendo mis propios libros conforme vaya aprendiendo más si yo voy a hacer una última pregunta y dejo a Flory que cierre esta parte del acto antes de despedirnos nos pregunta por ejemplo Jason Oswaldo Martínez que es un compañero de Cartagena Piensa nos pregunta que en esta idea de recuperar el papel de historias individuales significativas ¿qué cree usted que le parece recopilar algunas figuras del exilio español y qué figuras del exilio español le parecen más significativas a lo mejor hombre sin duda Juan Negrín pero es muy una cosa trágica es que una vez en el exilio el exiliado pierde poder e influencia quizás la gran excepción es Josep Taredelies pero su caso porque claro durante los años del exilio no contaba para nada eran las circunstancias excepcionales del verano del 77 que explican porque digamos sus años en el desierto terminaron con eso de aparecer en Cataluña dicen ya so que aquí pero yo creo es una tragedia claro el exilio es una tragedia y ya digo o sea que he tratado un poco por ejemplo lo triste que era la vida de Indalecio Prieto en México en México o la tragedia de Negrín que para mí es el gran político español del siglo XX pero todavía no reconocido como tal es que es que el exilio es es una tragedia pues Flori si quieres poner el punto final me gustaría hacer dos cosas una Dolores Cabra ha pedido por favor que le demos sus saludos porque le reconoce la inmensa labor que hizo en el homenaje a las brigadas internacionales y quería transmitirle ese saludo y yo quería darle las gracias por el libro un buen libro de biografía es aquel en el que el lector tiene la sensación de que ha conocido el personaje y desde luego su libro es un estupendo libro de biografía y es un magnífico libro de historia y me gustaría hacerle una petición ¿para cuándo otro libro de mujeres de Paul Preston que nos tiene un poco abandonadas? Bueno curiosamente en este momento estoy trabajando en un libro sobre la misoginía de los dictadores y por supuesto es un libro en el cual por lo que he hecho hasta ahora 80% de lo que lo que escribo es sobre las mujeres y no sobre los dictadores Estupendo porque antes cuando hablaba del exilio yo recordaba el personaje de Margarita Nelken y como me emocionó la biografía que hace de ella en Palomas así que muchísimas gracias Bueno también o sea yo me enamoré de Margarita Nelken y una de las cosas más positivas para mí de hacer este libro es que terminé con una gran amistad con toda su familia estuve hablando con ellos antes de ayer y lo que pasa es que también es una historia increíblemente triste se perdió sus dos hijos perdió su increíble colección de cuadros de libros de partituras de falla y en el exilio Jack tuvo muy poca influencia es que es difícil yo no veo ningún caso de alguien que se haya engrandecido por el exilio bueno pues si le parece profesor Preston vamos a finalizar aquí el acto agradeciéndole muy muy sinceramente y estoy viendo muchas felicitaciones por el chat del programa su presencia y su amabilidad infinita en atendernos y en estar con nosotros su generosidad encomiable siempre y bueno pues vamos a seguir leyéndolo y vamos a seguir discutiendo con otros conciudadanos españoles que ha pasado en nuestra historia del siglo XX y en la historia del siglo XXI también bueno muchísimas gracias a ustedes ha sido muy interesante para mí os perdono por no haberme preguntado que es mi color favorito pero en fin eso otra vez será adiós y muchas gracias adiós muchas gracias muchas gracias agradecimiento también a a Floriz Eldrán a los compañeros de la memoria histórica de Cartagena un saludo para la decimoctava semana republicana de Cieza que también nos están siguiendo y quiero simplemente recordarles que mañana tenemos otro acto en este caso presencial de Cartagena piensa de biblioteca del centro cultural Ramón Alonso Luzzi será con el profesor y ensayista Carlos Taibo que viene al largo de un libro que acaba de reeditar Rusia frente a Ucrania imperios pueblo y energía y que creo que es obvio que es de la mayor actualidad y es un gran ensayista y va a ser muy interesante poder escucharlo y hablar con Carlos Taibo y el siguiente acto después de este será el próximo lunes 25 de abril también con la asociación de la memoria histórica y es precisamente una biografía de un marino republicano que se llama Pedro Parado Mendizábal el libro que va a ser presentado se llama Bajo cinco banderas y lo va a hacer el profesor Luis Miguel Cerdera pues nada agradecer a todos vuestra presencia nos hay seguido recordarles que todos los actos de Cartagena Piensa se pueden ver en nuestra página web www.cartagenapiensa.es y que el vídeo del acto de hoy será pronto subido a nuestro canal de YouTube para que todo el mundo pueda volver a revisitarlo y a volver a escuchar las palabras del profesor Preston muchas gracias a todos Amén